Luis José de Borbón, duque de Vendón, de Beaufort, de Thames, de Mercure, y conde de Pentier, descendiente del rey Enrique IV de Francia, por lo tanto miembro de la casa de Borbón Vendón. Ingresó en la academia militar francesa. Desde muy joven destacó por su inteligencia y ser un hábil estratega, que alcanzó el grado de general por méritos y grandes actitudes. Llegó hasta ser mariscal de Francia. Durante la guerra de sucesión española, una guerra civil por el poder, el rey francés Luis XIV, envió como apoyo a los intereses del trono de España, de Felipe V, fuerzas francesas, al mando del mariscal Bedó, quien con su cuerpo de ejército derrotó a los británicos del general Stanhope en la batalla de Viruega en 1710. El rey Felipe V de España le concedió por su proeza el tratamiento de su Alteza, rango que sólo poseían algunos miembros de la familia real. Fue nombrado virrey de Cataluña y comandante en jefe del ejército español. En sus viajes gustó los famosos langostinos de Vinaroz, ciudad del Mediterráneo al norte de Castellón y límite con la provincia de Tarragón. El duque de Vendón, aficionado a la buena mesa, disfrutó de tal manjar mariscos frescos en varias ocasiones. Los langostinos de Vinaroz pueden probarse de distintas maneras, quizás los más exquisitos son a la plancha. El mariscal francés los comía en cantidad. Y según la moda francesa, con diversas salsas, una noche cenó muchos, muchísimos. Se acostó tarde y empezó a sentirse mal. Pidió auxilio a su guardia. La digestión se la había cortado. Su organismo no pudo defenderse de tan enorme ingestión y entró en coma irreversible. Llamados los doctores, nada pudieron hacer, sólo certificar su muerte. Uno de los doctores sospechaba de las salsas. Otro, Galeno, que además después de los langostinos tomó varios platos de pasteles. Al final acordaron achacarlo a los langostinos. Injusta decisión, porque los langostinos de Vinaroz han vivido en aguas limpias, se mantienen de un rico plato, no contienen gérmenes ni sustancias nocivas y se digieren muy bien. Los restos del duque de Vendón reposan en el escorial. Había contraído un matrimonio con María Ana de Condé, hija de Enrique III, con la que no tuvo descendencia. Sus títulos pasaron a su hermano Felipe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!